Venga, pues entramos en tiempo de tertulia de la hora rojiblanca, cada miércoles la tertulia de la abadía y también nos sumamos a los telespectadores que nos siguen en el canal de Conexión Sporting en Youtube, podéis seguirnos podéis suscribiros para que tengáis acceso directo a algunos de los contenidos que emitimos en la hora rojiblanca y próximamente también para poder ver el programa de Conexión Sporting en Esasturias Televisión, ya os contaremos fechas de vuelta, pero como vuelve el fútbol también vamos a volver a la tele convencional hoy de momento hacemos radio y hacemos Youtube tertulia de la abadía con Manrique Saras Hola Manrique, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Juan, buenas tardes ¿Qué tal todo? Ya trabajando no a tope, pero sí al 50% al menos, ¿no? Sí, estamos ahí al 50% y bueno, peleando imaginaros, pero bueno con optimismo, no queda otra Bueno, pero los fieles supongo que estarán yendo a la abadía ¿no? Sí, los fieles esos no fallan, la verdad que sí lo que pasa es que se nota que la gente por la calle todavía no circula con normalidad y el tránsito y la entrada a locales es todavía pequeño, entonces bueno vivimos un poco de los que, de los incondicionales de los fans Que por suerte no son pocos los que tenéis y por desgracia no puedo estar yo ahí siendo uno de ellos pero bueno, sabes que en espíritu lo estoy La verdad que sí, la Spaten lo noto bastante de tu ausencia Yo soy más de Scone, ya lo sabes, pero bueno de vez en cuando pruebo otras cosillas pero sí Bueno, pero Scone es lo actual Spaten es lo anterior, ¿no? La historia, ¿no? Entonces bueno, fuiste un bebedor importante de esa marca Exacto, tenía que haberme hecho un monumento ahí a la entrada de la abadía pero bueno, ahora nos cambiamos de marca con Scone tirando a lo patrio a lo asturiano y a lo gijones, sí señora Eso es Asturiano y gijones y patrio es también Oscar Carcedo Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, Juan Tú también le das a la rubia, a la tostada o a la... déjame ampliar que no suene mal en tu casa que no se te enfade la muller A ver si me metes en un lío A mí por gustarme, ahora que no nos oye nadie me gusta probar un poco de todo, ¿vale? Y luego decidir, pero primero probar No, hablando en serio Muy pocas cervezas, quien vaya a la abadía muy pocas cervezas puede decir esta no me gusta, ¿no? Porque esa, ¿a cuál mejor? También hay que tener un poco de cuidado porque acuál con más graduación alcohólica Hay que tener un poco de cuidado Estas cervezas especiales no hay la típica rubia, flojina que entra suavidad Tomas una cañina Tomas la segunda para marchar y parece que tomaste ocho luego te ha cuidado con eso Son para tomar despacín son para tomar despacín y a lo mejor bebiendo un vasín de agua antes para no beberla con demasiada sed y demasiada gana que luego te pasa factura O entre menos, ¿no? La verdad que muy ricas Como las bodas hay que tomar un cortante de algo de limón, de agua, de lo que sea para evitar el cambio entre una cerveza y otra Miguel Menéndez otro cervecero desde Madrid ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues pendiente precisamente de un paquete de escom o sea que vamos, con la felicidad en camino Muy bien Pero tú Pienso de los incondicionales de la abadía pero calculo que hasta julio mediados finales no me pueda yo acercar por allí desde enero sin ir ya hace bastante Entonces, bueno si la abadía si yo no pudiera la abadía pues que la abadía venga a Madrid un poquito ¿Tú que eres de los que pide la especial que tienen hecha para el Ceares? ¿O de la genérica o de alguna de los palos que tiene escom de cerveza? Hombre, yo como ex socio del Ceares siempre todo lo que traiga un escudo del Ceares mejora es como el queso en la comida pero sí, sí pero vamos cualquier cerveza de escom y cualquier cerveza de la abadía me vale bien Perfecto No sé si es cervecero o no Sergio Meana que creo que está en su lugar de trabajo Hola Sergio, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas La verdad que sí soy bastante cervecero y bueno me estáis haciendo un poco un poco de ganas porque acostumbrado a alguna otra tertulia que hemos estado en la abadía acompañando con una escona con una tenens y la verdad que bueno estamos aquí sin cerveza y ahora me apetece un poquito y sí que soy cervecero y bueno además una cerveza tan tan rica como las Con y un producto de aquí de Asturias pues sí que apetece pasaremos por la abadía en breve a probar a probar alguna Bueno, aquí como sabéis que en México yo tengo 7 horas menos yo estoy muy sano con mi zumín que acabo de tomar un zumín de naranja muy rico entonces poco a poco la cerveza lleve para otras horas como la hora de emisión de este programa a las 11 ya es buena hora para tomarse una cervecina antes, durante o después de la cena Bueno, el otro día el miércoles pasado hablábamos con Oscar Garcedo y con Miguel Menéndez sobre un poco la noticia y de la indignación generalizada entre la afición del Sporting por esa propuesta del Consejo de devolver de aquella manera o dar una serie de propuestas pues bueno a su redil digamos a favor del Consejo a favor del Club de cara a los abonados que sería bastante perjudicados Me falta la opinión de Sergio y de Manrique sobre qué os parece lo que ha hecho el Consejo Manrique Tú eres abonado del Sporting ¿no? Sí, soy abonado Sí Y me parece cinco abonos Hombre, yo creo que la propuesta viene directamente por la situación económica que están atravesando el seguro Yo creo que se vieron en ese momento con esa posibilidad de tener que devolver el dinero y yo creo que no tienen liquidez es mi opinión y que han buscado esta semana una fórmula alternativa y ahora ahora sí dicen que van a devolver el dinero pero es que yo estoy seguro que consiguieron un préstamo o consiguieron alguna forma de poder hacer frente a ese pago que no lo tenían calculado ellos Entonces yo creo que van por los estilos La propuesta era de risa la que hicieron pero bueno yo creo que ahora van a devolver el dinero que es lo que la gente quiere o por lo menos tienen el derecho a recoger el dinero si no necesitan Entonces empezamos por ahí Entonces esa es mi opinión Sergio, la tuya A ver, yo creo que como tantas otras veces me parece una equivocación yo creo que de mano estaba claro que el socio tenía un derecho que era desembolsar ese dinero por un servicio que no se había prestado y evidentemente pues con una cantidad de socios que hay lo que tienen es recuperar el dinero lo antes posible Me parece que fue un órgano a ver si colaba a ver si de alguna manera se tanteaba un poco la ficción y como tantas veces intenta rectificar cuando luego las noticias son negativas hacia las decisiones del consejo Parece ser que van a rectificar que va a haber la opción de que los socios puedan recuperar el dinero y yo creo que tienen que ser un poco más imaginativos dar la opción sí como lo están planteando de descuentos futuros en sucesivas temporadas pero que de alguna manera les salga rentable al socio si hay un descuento ahora mismo a devolver de un 23% del carnet pues tener la opción de recuperar más de un 23% un 28% un 30% de tal manera que aquellos socios que no tengan necesidad económica se puedan plantear oye yo tengo claro como voy a hacer socio el año que viene me merece la pena un descuento de un 30% pero ante un 23% de descuento la misma cantidad todo el mundo va a querer recuperarlo recuperarlo ahora yo creo que han metido la pata como tantas y tantas veces y como tantas y tantas veces rectifican cuando ven la respuesta de la opción queremos que al final sean sensatos y se puede devolver el dinero o una contraprestación por lo menos que puedan recuperar los socios claro es que eso es lo lógico si tú dejas el dinero para que lo manejen ellos porque el dinero vale tiene unos intereses diarios y los bancos juegan con eso y las entidades también si tú le prestas entre comillas este dinero estos 70, 80, 90 euros 50 lo que cada uno le corresponda para la temporada que viene lo lógico es que te digan vale pues en vez de un 23,8 te doy un 25, un 30 un poquitín más porque le haces el favor de no tener que sacarlo del cajón que al final es un dinero que ellos van a seguir manejando y van a seguir teniendo por ejemplo las compañías aéreas aunque ahora están obligados a devolver el dinero a mí por ejemplo Iberia me ha ofrecido un bono por el mismo importe más un 10% por no recoger el dinero que había pagado con antelación es decir me compensan de alguna manera por tener durante meses mi dinero ellos en su cuenta y no tenerlo yo en mi banco que me pueda a mí generar intereses o lo que sea claro pagar menos y luego cuando encima ves otros equipos lo que hablamos el otro día Miguel, Oscar el Leganés regalando el abono el Levante si se cumple el objetivo no cobrando el abono a los del año siguiente a los que ya estaban este año el Español lo mismo más devolución de parte del carné vemos el Oviedo que sin llegar a esos extremos el Oviedo dice oye te lo vuelo íntegramente o te lo descuento exactamente lo que corresponde para el año que viene un poco tirando de lógica y de coherencia nuestros vecinos que parece que da más rabia que no viedo que son 12.000 abonados aquí que somos el doble cago en 10 cuidándose un poco más sí, está claro yo ayer ponía ponía en Twitter precisamente esa reflexión que me pareció tan acertada la propuesta del Real Oviedo y además hacerla así de primeras porque si el Sporting ahora rectifica vale más vale rectificar que no hacerlo pero ya no hay lo mismo o sea lo que realmente queda bien ya hace lo bien de primeres y sin generar este malestar social que generaron a lo tonto y a lo fato como decía mi abuela o sea sin ninguna necesidad de armar la que armaron la propuesta del Oviedo me pareció tan acertada de primeras que yo ayer decía en Twitter que nunca la afición del Sporting había aplaudido tanto al Real Oviedo y es por esa decisión que nos hubiera gustado que nuestro club hubiera tomado desde el principio lo que comentaba Sergio antes pues lo que veníamos diciendo la semana pasada yo creo que como mínimo dar la opción al socio y que si la das seguramente la mayoría acepte cualquier otra propuesta pero por lo menos dar la opción para que el que esté más apretado para el que no tenga otro remedio para por lo menos saber que tienes ese derecho que nadie te está intentando virlar un derecho que es tuyo o un dinero que es tuyo y a partir de ahí seguramente la mayoría pues nos da igual y digamos mira que me quiten el descuento el año que viene y ya está y si además ese descuento es un poco mayor es que lo que decíamos tú y yo la semana pasada pues lo lógico es eso mira pues entre recoger un 23 con 8 y si me haces un 25 y total yo tengo claro que voy a renovar como seguramente la mayoría de los esportinguistas porque si algo tiene este club es esa masa social fiel que todos quisieran tener y entonces lo menos que tiene que hacer este club ya que tiene esa masa social fiel pues no estropearlo no ponerle los cuernos entre comillas ya que estamos hablando de fidelidad y estropear esa relación duradera y sana y recíproca porque es que es muy triste porque las explicaciones que fueron dando o sea si feo fue la propuesta o feas fueron las propuestas las explicaciones de los días posteriores de Ramón de Santiago vamos es que realmente todavía casi hasta más feas porque que un club de fútbol con los ingresos que tienen con los presupuestos que manejan esté llorando de dinero a una masa social que seguramente en su mayoría lo esté pasando muchísimo peor y algunos tengan que estar haciendo equilibrios para llegar a fin de mes y que tú les vengas diciendo que es que el esporting no tiene presupuesto y justificándose con que los clubes de primera que sí lo hacían Getafe Leganés Español pues que no tenía nada que ver por los ingresos que manejaban ni que el esfuerzo que hacía el esporting era proporcionalmente mucho mayor bueno, ¿qué pasa? que llegar a un club de segunda para dejarte mal a los dos o tres días es decir ¿cómo puede ser que para otros clubes de segunda incluidos nuestros vecinos sí sea viable hacer las cosas bien y devolver todo lo que corresponde a sus abonados por un servicio como decía Sergio que no habían disfrutado y ¿cómo puede ser que nosotros no podamos? si nosotros no podemos si para otros clubes de segunda sí es viable y para nosotros no es porque no estamos haciendo las cosas bien es otro ejemplo mal de mala gestión entonces y cuando y para más Henry otros clubes no cobran no tienen un sueldo los consejeros ni el presidente y aquí como en teoría son profesionales y tienen dedicación casi exclusiva pues cobran un dinero por hacer estas cosas bien o sea que es que vamos a mayores ¿no? vosotros los que cobráis y sois profesionales tenéis que hacerlo especialmente bien no como el del Fonlabrada o los del Oviedo que creo que no tienen sueldo o no lo sé pero en definitiva yo creo que es un detalle feo y luego hay otro aspecto Miguel que lo ha avisado ha dicho tener cuidado en tu fin nunca hay caiga creo que ha sido hace un par de días la posibilidad que quien exija el dinero ahora porque lo necesita porque le da la gana que es su dinero pueda al Sporting sacarle del historial de abonado es decir que el año que viene para volver a ser abonado tenga que pagar el canon no se le respete el asiento pierda el número y la antigüedad de cara a esos 50 años que todos queremos algún día llegar tú como abogado no sé si eso es viable lo pueden hacer si tú reclamas tus 5 partidos de este año te pueden digamos de dar de baja de tu historial de socio hombre desde luego si se renovase en los términos que se viene llevando a cabo las campañas de abonados de renovaciones del Sporting vamos en consonancia con cualquier otro club yo entiendo que no se debería porque al final tú estás devolviendo tú no estás deshaciendo de socio a esa persona tú lo que le estás devolviendo es una parte proporcional del producto que ha pagado lo avisaba tu fin nunca le caiga como tú dices y en UNIPES ya por parte de la Junta Directiva nos comentaban hace unos días que se nos pondría a disposición de los asociados a UNIPES un formulario en el que precisamente uno de los borradores contemplaba un epígrafe en el que solicito fehacientemente que se me respete la antigüedad como abonado en caso de que el año que viene renueve porque efectivamente tú lo que estás es solicitando la devolución de que de los partidos que no se han podido ver en el Molinón con la complicación añadida desde la semana pasada de la ocurrencia del presidente de Las Palmas de que se pueda llegar a ver público en el primer partido del Girona porque ellos ya van a estar en fase 3 Sí, pero eso en Asturias Miguel eso en Asturias no creo que Barbón permita ningún partido de fútbol concentraciones está pidiendo casi que no venga nadie que no haya turismo está como con el freno de mano chao que puede entenderse como algo positivo o no dependiendo desde que lo veas y de salud Lo que decía yo vuelvo a inscribir estas declaraciones del presidente de Las Palmas como otras tantas dentro del mundo del fútbol en el infantilismo que desde muchos sectores se ha manifestado siempre es decir prácticamente desde el principio de esta pandemia cuando los fallecidos cada día rondaban los mil y es como hay otras mil preocupaciones antes que vuelva el dichoso fútbol Javier Tebas Rubiales quien te quien te plazca te puedo dar ejemplos declaraciones de no bueno el fútbol va a volver y vamos a terminar la temporada como si aquí no hubiese pasado nada a ver no señores estamos hablando de 30 mil euros en España otros tantos en Inglaterra en Estados Unidos cada día crecen las cifras es decir estamos muy lejos de controlar la pandemia tengan un poco de responsabilidad y por lo menos tengan la decencia de esperar a que tengamos esto controlado para decir cuándo volvemos efectivamente termina pasando eso hasta que en esta situación en Europa se fue controlando alguna liga decidió suspender como la francesa en Alemania decidieron volver sin público bueno sinceramente el mundo del fútbol en estos aspectos me ha defraudado bastante y el tema de los abonos es un poco lo mismo lo del Sporting es una nueva rectificación porque esta gente prácticamente solo acierta cuando rectifica pues sí ya que saques el tema de las palmas creo que es algo interesante que se ha abordado en medios de comunicación a nivel nacional para quien no lo haya escuchado no lo haya visto ponemos en situación el presidente Miguel Ángel Ramírez de la Unión Deportiva de las Palmas ha dicho que en 10 días su partido en su estadio contra el Girona va a haber público ¿por qué? porque dice que Canarias ha pasado o va a pasar a la fase 3 y la fase 3 tiene competencias el gobierno autonómico de cada comunidad por tanto si el presidente de tu comunidad o la consejería de salud te permite organizar un evento aunque sea con el tercio de aforo el campo de la Unión Deportiva de las Palmas caben 30.000 personas y van unos 10.000 con lo cual queda perfecto para que vayan todos sus abonados o los que habitualmente suelen ir y él ha dicho y ha argumentado yo he hablado con el gobierno de Canarias y me han dicho que si no ha pasado el tercio me autorizan y son los que tienen la competencia a que pueda abrir el campo al público he hablado con Javier Tebas en la Liga de Fútbol Profesional que es mi asociación el colectivo al que pertenece el club que represento y me ha dicho que si la autoridad pertinente que en este caso es la comunidad autónoma te lo permite perfecto que haya fútbol ¿qué pasa? que ha llegado el Consejo Superior de Deportes ha llegado el gobierno Sanidad ha llegado la Federación Española con Luis Rubiales que el fútbol es una parte que se está haciendo y aquí no puede ir cada uno por su lado y por mucho que Canarias te diga que puede y esté con las competencias de decidir esto no te vamos a dejar y te echamos en la competición o te echamos o te prohibimos la práctica del fútbol en ese estadio recurrimos a una ley digamos superior una instancia superior a ver no sé cómo lo analizáis Sergio si tiene en parte tiene lógica dice si el que tiene competencias a mí me autoriza ¿por qué voy a esperar a que me dé permiso otra instancia superior? pero claro tampoco sería lógico que en Canarias jugarán en casa que en Asturias no que en Madrid tampoco que en Valencia sí que cada esto se hace todos igual o no se hace ¿no? Sí lo veo muy complicado yo además no creo que es demasiado pronto porque no hace ni cuatro días que estábamos hablando que como se comentaba de cifras de prácticamente mil muertos y ahora que en un par de semanas que haya comunidades autónomas que se estén planteando con un afuera aunque sea de un 30% me parece un poco prematuro cuando se está hablando de no permitir reuniones de más de 20 personas meter a 10.000 o 15.000 en un estadio me parece un poco pronto todavía vale que a lo mejor se puede mantener distancia de seguridad un asiento sí o dos no pero claro es que no es eso es el acceso que al final siempre llega al público último hora al estadio luego salen todos a la vez el acceso a los baños yo lo veo complicado si es verdad que cuando esto termine el estado de alarma se supone que cada comunidad autónoma entiendo que tenga su competencia y sea capaz de establecer su propia normativa vamos a ver si las comunidades autónomas regulan por otro lado está el Consejo Superior de Deportes pero vamos a ver yo creo que tiene que haber unas recomendaciones a nivel nacional y no podemos porque sea el fútbol por mucho dinero que mueva que nos estén limitando digamos el contacto social a nivel de prácticamente todo a nivel incluso de familiares y luego resulta que se puedan ir 15.000 personas al campo y luego me planteo nuestro caso general el caso del Sporting podría haber un estadio en el que vayan 4.000 personas con una capacidad de 15.000 pero ¿cómo hacemos en el Molinón con 25.000 socios? ¿qué va? ¿una parte de los socios va a sorteo? yo no lo veo yo creo que habría habría grandes diferencias entre un equipo y otro y al final en una liga se trata de que todos juguemos en las mismas posibilidades con lo cual no creo que esto se lleve se lleve a cabo por lo menos hasta terminar esta temporada la temporada que viene yo creo que es tan impredecible lo que puede pasar a partir de septiembre que ya se verá lo que cómo están las cifras si en septiembre hay un repunte si no a partir de ahí se valorará pero me parecería muy difícil ahora mismo que haya estadios en los que se meta gente de aquí a finales de junio que es cuando terminaría la temporada a principios de junio hombre el presidente de las palmas te diría que si se puede ir al cine en un 20% en un 30% o al teatro o a ver ópera porque no se puede también ir al fútbol que encima es un espacio abierto habría que regularlo y dejar pues dos asientos libres y uno no hacer una especie como de sorteo pero que el asiento uno está ocupado el dos el tres vacío el cuatro ocupado algo así tendría que ser y luego también argumentaba el presidente decía claro es injusto que yo tenga público y el Bernabéu por ejemplo no otro equipo de mi categoría en su campo el Rayo no pueda tener público también es injusto que según la comunidad autónoma unos jugadores pagan el 48 de IRPF y otros el 26 si una comunidad es foral si no lo es eso también o que unos clubes han asociado en una deportiva sin tener que presentar unas cuentas y siendo teniendo otro tipo de gestión financiera y a nivel de hacienda y otros no ya hay injusticias también el fútbol no es equidistante 100% ¿no Manrique? no y es que ahora está Manrique vale pensé que no está dale Manri dale ya te veo ahí Manrique que has vuelto un pequeño problema con el equipo perdonar pues nada yo creo que lo que decía Sergio estoy en su línea yo creo que lo veo prematuro cuando hasta hace poco hasta hace 15 días lo veíamos tan lejos y ahora parece que queremos jugar con público y además lo que él dice la discriminación no me parece justa o jugamos todos con público o todos sin él no me parece que es dar ventaja a los que puedan tener su público en casa que lo arropen equipos como el Sporting por ejemplo que sabemos que en el Molinón se ganan partidos la afición las gana pues tendríamos ventaja sobre los equipos que no pueden tener el público en su estadio entonces yo creo que o todos o ninguno yo eso soy de opinión no se puede hacer en justicia ni es mi opinión yo creo que no que ahí la competencia autonómica no debería intervenir debería ser algo general pues el fútbol te reje por unas normas y estas para todos los jugos intentar hacerlo lo más justo posible yo no creo que beneficia para nada que unos jueguen con público y otros sin él creo que sería son las normas son las normas para todos en una competición y si no se puede por el motivo que sea igual que todos entrenaron a la vez de 10 en 10 o de 15 en 15 todos sin público o todos con público es verdad que hay desigualdades que hay otros matices que hay argumentos que legalmente igual tiene razón me puede decir oye si la competencia me la autoriza tienes la ONU para venir ahora decime que no pero claro sería injusto y yo creo que aunque legalmente si va a Estrasburgo al tribunal último le acaben dando la razón pero que no habría lugar y acabaría incluso fuera de la competición porque al final es una competición privada eso es claro es una competición privada que te escribes para participar con unas normas y las normas son esas y las tienes que admitir y acatarlas y ya está y el que no pues fuera lo que pasa que una cosa es nuestra es nuestra lógica lo que nosotros vemos lógico y vemos justo y otra cosa es cuando estamos hablando de términos legales y que el mundo de las competencias es así y nuestro estado de las autonomías también es así es decir que hay muchas veces que hay unos tratos desiguales entre una comunidad y otra y todos lo tenemos que asumir y el otro día es verdad que yo también escuché en una radio a Miguel Ángel Ramírez el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas y él es verdad que también daba soluciones al hecho de que no entraran todos a la vez al campo también lo tenía como todo pensado se iba a dar como una cita previa y cada persona tenía que llegar a una hora en concreto para poder acceder al estadio y además es que le cuadra maravilloso vaya León Canarias entre la hora menos la hora de cita la hora de entrada el que vaya de fuera vaya lío que se va a armar sí y la verdad es que a él le cuadra maravilloso porque sí es verdad que tiene 30-33.000 localidades en el estadio y 10-11.000 socios o sea que le cuadra que no tiene que hacer los tejemanejes que tendríamos que hacer aquí en Gijón que a mí no se me ocurre otra cosa como que socios pares ir a un partido y impares a otro o uno de cada tres o algo así se nos iba a complicar mucho más hay 24.000 socios y caben 29.000 y pico tenemos uno de cada tres y a ver y separando estadios y luego también habrá gente que diga oye yo pago 450 euros y porque tiene preferencia el que paga 130 que también los hay hay diferencia oye ya que pagas más tendrás más derecho también a ir a más partidos claro es que ¿cómo lo distribuyes? ¿cómo lo organizas? al final déjate no vaya a ser que al final dejen pasar solo los que más pagan que son los de la grada oeste y el resto del estadio nos quedemos fuera a ver la tribunona que tenga ahí preferencia la tribunona está arriba y el fondo norte y sur hay vacíos luego pedir a la grada joven pues discriminación positiva ¿no? y bueno no sé se puede armar unos oye si le ponemos perspectiva de género de esta que hay que poner para todo que vayan nada más que les mulleres y los hombres nos podemos ir sin ir pues a lo mejor no lo descarto claro hay muchos criterios oye otra cuestión que os quería comentar que estabais hablando o los grupos de riesgo ¿estabais hablando antes? no los grupos de riesgo descartados de esto para evitar que salgan de casa a ver si oye a ver si meto yo cuña de capacitaria y digo que también hay que cumplir la ley general de discapacidad el antiguo alisme y hay que dejar un 2% de personas con discapacidad cada uno va arriba en el campo también yo lo pongo por la antigüedad lo podemos llegar a complicar mucho oye pues entre antigüedad y socio de la tribunona que yo soy el socio 3000 y pico tendría que volver a mirarlo yo estoy casi de acuerdo con varios criterios pero evidentemente esta discusión evidencia un poco lo que comentábamos antes o todos o ninguno es decir yo creo que lo normal sería que el fútbol terminara esta temporada sin público porque va a ser muy porque ahora dice el presidente no es que tengo controlada la entrada ya y la salida ¿qué pasa? que termina el pitido final y tenemos que salir primero los mil primeros luego los otros mil oye y si el partido está perdido 0-3 que bueno yo no soy de los que abandonan la butaca hasta el final pero si hay gente que en el minuto 85 se quiere ir ya sean las palmas en el molinón es decir yo soy de los que se quiera hasta el final soy así de fliki porque así me enseñó mi abuelo pero ¿qué le dices? no es que usted no puede irse en el minuto 85 porque nos puede contagiar hombre pues para películas de Berlanga por favor tendremos esto en público y intentemos ser un poco adultos por una vez como la afición visitante que siempre le dicen la afición de la esquina del fondo noreste pues que espere 10 minutos a que salga todo habrá que ir haciendo por sectores o no sé cómo exactamente Oscar nos queda nada menos de dos minutos algo querías proponer si quería comentaros respecto a las antigüedades o poder perder la antigüedad por reclamarle al club este dinero ahora quiero aprovechar y contaros otra anécdota de mi vida parece que las últimas semanas os voy contando por capítulos anécdotas que me pasaron a mí con el sporting a lo largo de estos 30 años de socio y otro detalle que a mí me pasó y que viene al caso con esto que puede pasar ahora a muchos abonados es que en uno de los altos de categoría yo en verano no renové yo no sé si fue de juvenil a sub 21 pues me subía mucho el abono y no renové en verano ¿qué pasa? que no ser socio del sporting para alguien que quiere serlo pues al final te arrepientes rápido entonces en cuanto se abrió la ventana de invierno para las renovaciones yo renové ¿vale? bueno pues llevando 30 años de socio mi antigüedad actual es de 25 porque precisamente por no haber sido socio entre el mes de septiembre que empezó la liga y el de diciembre que se abrió la ventana por no haber sido socio esos tres meses me eliminaron la antigüedad ya Oscar eso me extraña te digo un caso a mi sobrina le pasó algo parecido hace un par de temporadas estaba afuera no sé qué y nos renovó en diciembre y sí mantuvieron el número claro bueno pues el caso es que posteriormente posteriormente ese tema lo rectificaron pero en mi caso personal sigue sin rectificarse porque esto fue anterior entonces es otro tema que como que a lo mejor yo también hago un escrito al club ¿no? si mi antigüedad es de 1990 ¿por qué consta 1995? y es por eso porque hubo tres meses que no fui socio cuando mi argumentación era que yo había sido socio todas las temporadas es cierto que una me hice tarde no me hice al inicio de la temporada entonces bueno hay unas cuestiones ahí que la que se puede armar si porque determinados socios pidan la devolución del dinero les quites la antigüedad es la mundial yo creo que se van a hinchar los abogados Miguel con todo esto de reclamaciones porque yo creo que tendrían derechos o sea yo por reclamar mi dinero de cinco partidos que no me has ofrecido me quites mi antigüedad me cobres el año que viene y me quites el número y no me des la insignia dentro de 50 años yo creo que se montaría muy gorda ¿no? señores que nos quedamos sin tiempo en la pescadería en el ayuntamiento de Gijón creo que va a haber colas y colas de gente reclamando contra el Sporting y las va a haber de hecho si no rectifican y facilitan ahora mismo todo esto que nos quedamos sin tiempo señores muchísimas gracias Miguel Menéndez desde Madrid Peña Exilio Rojo Blanco Oscar Carcedo desde Gijón Enrique ya camino de la Abadía y Sergio Meana ¿desde dónde Sergio? ¿dónde te ubicamos hoy? aquí en Gijón en Gijón también perfecto todo queda en casa menos Miguel y yo que estamos fuera un poco más lejos todo queda en casa señores muchísimas gracias Tertulia de la Abadía un miércoles más hasta la semana que viene